¡Qué rico! Está muy buena la ensalada con los ejotes, con la carne molida. ¡Hola! Bienvenidos a mi canal en YouTube, soy Irma Godoy. Hoy voy a estar haciendo de receta una rica carne molida con ejotes. Ahorita les voy a estar diciendo de la forma como yo lo preparo, pero déjenme agradecer a usted por su suscripción e invitar a las demás personas que se sigan suscribiendo. Usted me puede dejar un comentario o darme una manita para arriba. Ok, estos son algunos ingredientes que yo voy a estar utilizando para estar haciendo la carne molida con ejote. Es carne de res, yo tengo aproximadamente un poquito más de una libra y media. En mi caso, la carne es un 96% de carne y un 4% de grasa. Eso es al gusto, como a usted le guste. Si le gusta la mitad con más grasa o como a usted le guste, ¿ok? Y acá tengo los ejotes y los ejotes yo tengo una libra aproximadamente. Y lo único que yo le quité a los ejotes fue esta parte. Miren, acá en Estados Unidos sale muy bien. Me recuerdo que allá en Guatemala, cuando usted quita eso, se va aquí un hilito. Y esa es la forma como uno los prepara en Guatemala, ¿ok? Y ahorita los vamos a estar picando. Ok, de la forma como yo lo pico y esta es la forma como yo lo preparo. Estas muchas formas, me imagino, cada persona, cada persona que cocina, lo hacemos de diferente forma. Yo les voy a estar diciendo de la forma como yo lo preparo. Aunque seamos de Guatemala, cada persona cocina diferente. Y mis respetos para cada uno, ¿ok? Entonces acá lo único que yo voy a estar haciendo es picándolos así de esta forma. Y así los voy a estar picando todos. Ok, entonces acá ya lo tengo listo. Y yo lo voy a poner a cocinar, que depende de cuánto usted también le quiere agregar más. Y eso se lo tengo al gusto. Para estar haciendo la carne molida con ejote. Es muy rico y saludable también por el ejote. ¿Ok? Entonces ahorita lo pongo a cocinar. Ok, entonces acá tengo una olla y lo voy a estar colocando a cocinar. Acá realmente, en mi caso, cuando son verduras, yo le agrego el agua fría. No necesito agregarle agua caliente. Y aquí le voy a estar agregando agua para ponerlo a cocinar. Aproximadamente unas dos o tres tazas le voy a estar colocando. Ok, acá tengo tres tazas. Miren, tres tazas sería. Ok, entonces aquí lo vamos a cocinar aproximadamente unos 10 minutos. Solo le voy a estar colocando sal y lo tapo. Ok, un poquito de sal aproximadamente. Media cucharadita y lo tapo. Y ya la estufa la tengo encendida. Ok, entonces acá los ejotes ya están suaves. Y aquí los voy a poner a escurrir. Los vamos a dejar esfriar y voy a seguir con el otro procedimiento. Ok, yo acá tengo cuatro tomates y lo único que estoy haciendo es haciéndole una orillita acá. Miren. Y si ustedes no se lo quieren hacer, no lo hagan, solo piquen los tomates. Y a esto lo único que le voy a agregar va a ser un poquito de agua caliente. Y luego yo ahí le voy a estar sacando los tomates para ponerlos a picar. Le voy a quitar la casca, la piel del tomate. Ok, ahí lo vamos a dejar por un minuto, dos minutos. Y luego esto lo voy a estar sacando. Ok, entonces acá lo único que yo le voy a quitar es la piel. Si usted no se lo quiere hacer, no se lo haga. Déjelo con piel. Miren, sale bien pronto. Y así lo voy a seguir haciendo los cuatro. Ok, entonces acá lo único que voy a estar haciendo es picándolo. Que quede bien picadito. Para estar haciendo los cejotes con carne molida. Como le vuelvo a repetir, esto lo puede hacer sin quitarle la piel. Yo tengo acá los tomates y entonces yo los estoy haciendo de esta forma. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Ok, entonces aquí ya los tengo listos y ahorita vamos a estar con lo de la cebolla. Yo estoy preparando todo para ya poner a hacer los cejotes con carne molida, ¿ok? Ok, yo acá tengo una cebolla y dos cebollitas de estas. Le quiero agregar los tallitos de la cebolla, pero si usted no tiene, no se los agregue. Solo agréguele la pura cebolla que tenga. Ya la cebolla está muy limpia. Me gusta agregarle los tallos de la cebolla porque cuando uno está friendo suelta el aroma más. Se me hace bien rica el aroma que suelta. Bueno, aunque sea la cebolla, como quiera, perdón, la cebolla siempre suelta ese aroma bien rica también. ¡Suscríbete! 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 Entonces acá ya tenemos la cebolla para tener listo. Ok, entonces acá tengo tres ajos también, miren. Y voy a estar picando tres ajos para la receta. Ok, entonces acá tengo tres ajos, los estoy picando. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Ok, entonces esto ya casi ya está listo, ya para estar haciendo la carne. Esto lo voy a estar agregando acá con la cebolla. Ok. Ok, acá tengo un sartén y lo único que le voy a agregar es aceite de oliva. Yo le voy a agregar un poquito bastante porque la carne no tiene nada de grasa. Y aquí voy a estar colocando la cebolla con el ajo para que esté frío. Y tengo dos hojitas de laurel. Y yo tengo tomillo, pero el tomillo que yo tengo está así. Te voy a agregar media pucharadita. Van a hacer dos medias pucharaditas. Y eso lo vamos a mezclar muy bien. Y agarre el aroma del tomillo, el laurel y el ajo. Siempre digo que necesitamos tener algo, un aparato para que le llegue ahí el olor de la cebolla, el ajo. Con el laurel. Y el aroma que tiene, se suelta. Ok, entonces acá voy a agregar una vez la carne. La voy a agarrar con la mano, está limpia mi mano, ok. Y aquí la vamos a distribuir muy bien, que se fría. Acá le voy a agregar pimienta. Una media cucharadita de pimienta, es al gusto. Y sal, al gusto. Y aquí mezclo muy bien, perdón el ruido. A los sartenes no les pasa nada con la cuchara, no se rayan ni nada, lo único que les hace ruido. Porque a algunas personas no les gusta el ruido, pero acá lo estoy haciendo con la paleta. En esta, de madera. Y aquí la carne la vamos a freír muy bien. Ok, yo tengo este utensilio de cocina y yo acá, para terminar de deshacer la carne, yo lo presiono acá. Ok, yo acá tengo pimienta blanca, a mí me encanta la pimienta blanca. Yo le voy a agregar media cucharadita también de pimienta blanca. Y sigo mezclando. Cuando la carne ya le deje de salir como un poquito de agua, porque algunas... Esta carne casi no tiene agua. A mí me gusta que se fría muy bien la carne. Y luego le voy a estar agregando el tomate. Ya que esté bien frito todo. Ok, entonces acá ya la carne ya la tengo bien frita. Siempre nos aseguramos que está muy bien de sal. Usted le puede agregar consomé también. Ok, entonces acá le voy a agregar el tomate. Ok. Y vamos a dejar que se fría bien el tomate y la carne. Y luego le voy a estar agregando el esbote. Ok, le voy a agregar media cucharadita de polvo de cebolla. Si usted no le quiere agregar, no le agregue la pimienta blanca y la pimienta negra. Le da un rico sabor a esta carne también. Ok, entonces acá yo voy a estar agregando el esbote. Ya tengo cocido el tomate y bien frita la carne. Miren. Y aquí lo voy a mezclar muy bien. Y acá tengo caldo de pollo. Si usted no le quiere agregar, no le agregue. Yo tengo media taza. Y ahí lo voy a dejar hervir un poquito. Le voy a agregar un poquito de salsa de tomate, de lata, que ya tengo ahí. Ok, yo acá tengo salsa de tomate. Yo solo le voy a agregar una, dos, tres cucharas de salsa de tomate, perdón, de lata. Y solo para que se ponga un poquito rojo. El tomate es rojo, pero ya esto ya le da un poquito más de color. Es al gusto. Si usted no se lo quiere agregar, no se lo agregue. Retificamos a ver cómo está de sal. Ok, entonces yo lo voy a probar para ver cómo está. Si le hace falta sal. Ok, está muy caliente. Para mí ya está muy rico. Está bien de sal. Yo ya no necesito agregarle más de sal. Ok, aquí lo voy a dejar hervir uno o dos minutos y lo voy a tapar. Y esto ya está. Entonces la carne yo ya la tengo lista. Yo lo voy a estar combinando con una ensalada y arroz. Yo acá tengo repollo, ya lo tengo bien lavado. Y tengo acá también tengo berro. Yo a esta ensalada lo único que le voy a estar agregando va a ser, tengo acá cebolla morada. Y acá tengo jalapeños. Si usted no le quiere agregar, no le agregue. Este es de la forma como yo lo hago. Algunas veces les voy cambiando a mis hijos. La ensalada para que coma. Ok, entonces acá yo le voy a agregar los jalapeños a la ensalada. Y la voy a mezclar. Les quiero comentar que como yo no tenía cilantro, a mí me encanta agregarle cilantro a esta ensalada. Pero como tenía berro, le agregué berro. Ok, entonces acá yo tengo orégano. Yo le voy a agregar un poquito de orégano. Les voy a hacer un comentario que a mí me encantan todas las ensaladas, como sean. Yo soy muy de ensaladas. Y aquí lo mezclo. Y tengo acá también, tengo vinagre de manzana. Tengo dos onzas. Yo le voy a agregar un poquito. Una onza. Y le voy a agregar sal. La sal es al gusto. Y lo mezclo. Y tengo aceite de oliva. Solo le voy a agregar un poquito. Como una cuchara o la mitad de una cuchara. Y aquí esta ensalada ya está. Solo la mezclo muy bien. Ok, entonces ahorita voy a estar haciendo el plato. Oh. Le voy a agregar unas gotitas de limón. Ya se me estaba olvidando. Tengo la mitad de un limón. No la mitad, es la parte de un lado. No corté la mitad porque se me hacía mucho. Y que rico es ensalada, ok. Ok, entonces acá. Vamos a estarle agregando al plato. Yo tengo el plato acá, miren. Con arroz. Ok, entonces acá yo le agrego. Ok, y acá tengo la ensalada. Que le voy a estar agregando. Miren que rica esa ensalada. A mi me encanta. Y si usted le quiere agregar unos dos tomates, le puede agregar tomate también. Amigos, esta receta la he hecho con cariño para cada uno de ustedes. Los espero para el próximo video. También me puede seguir en mis redes sociales. En Facebook como Irgo Paso a Paso. E Instagram también. Hasta la vista. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!